Prefectura de Imbabura Y por muchos años espero esta obra, pero gracias a la voluntad política de ustedes y el trabajo conjunto, se ha hecho realidad. Por esta vía transitarán comunidades y barrios, comunidades San Clemente, Chiriwasi, Cachaloma, El Abra y Paniquindra. Fue un trabajo coordinado entre las instituciones públicas y los moradores, beneficiando a más de 4.000 personas que viven en la zona, con una inversión de 470.000 dólares. Más allá de esta vinga de trabajo conjunto entre la Prefectura, la Municipalidad, la EMAPA y todas las instituciones que prestan su servicio, esta obra cuesta 470.000 dólares. 470.000 dólares. Señor alcalde, usted y Dios nos sentimos como en casa cuando llegamos a esta tierra, porque lo que más existe en la esperanza es voluntad y esa condición de ser buenos anfitriones. Los habitantes agradecieron por este trabajo porque ahora dispone de una carretera segura. Como morador de este barrio, San Luis, quiero expresar ese agradecimiento muy impulsivo a nombre de aproximadamente 100 familias que ahora viven en este barrio que limita con San Luis, con San Francisco y con San Clemente. El mejoramiento vial sirve para potenciar el turismo rural y emprendimientos particulares y comunitarios, en una zona que posee una diversidad cultural. Somos Inbabilidad. Somos Vialidad.